Yo soy el jardinero que te pasa a tu lado Si me la paso a leer, no estaré yo te bajo Llego enero y febrero, no estaré yo te bajo Yo soy el que te riega a mil laberitos lados Yo soy el jardinero que te pasa a tu lado Si me la paso a leer, no estaré yo te bajo Llego enero y febrero, no estaré yo te bajo Yo soy el jardinero que te riega a mil laberitos lados Llego enero y febrero, no estaré yo te bajo Llego enero y febrero, no estaré yo te bajo Llego enero, no estaré yo te bajo Llego enero, no estaré yo te bajo